A veces para conseguir alimentos, en este caso este terreno es de mi papá, aquí tiene nopales, ahorita vamos a cortar nopales, en este caso entonces ahí en esa parte no compramos, igual ahorita si ya hubiera elote, si alguien cercano a nosotros tuviera elotes, igual te dice ve a cortar o te regalan elotes, entonces también así se puede conseguir aquí de esta manera los alimentos, ahorita vamos a cortar aquí nopales. Hoy venimos a traer elotes, estos son del campo del suegro, de uno de mis cuñados, entonces igual esta comida o este alimento lo podemos conseguir de alguna manera gratis se puede decir cuando igual alguien más cercano de la familia y así tiene algo siempre lo comparte con los demás, en este caso ahorita vamos a cortar aquí unos elotes y los vamos a llevar, yo creo que ya veremos después cómo los vamos a cocinar. 2 mil pesos, imagínate. 1 mil pesos, imagínate. 2 mil pesos, imagínate. Ahorita también vamos a juntar Esta hierba Que aquí se le conoce como Ayuwistle Y esta tiene propiedades para Curar Para curar Esta sirve para curar Problemas del riñón o de la próstata Y ya llevamos esta bolsa de elotes Y solo encontramos estas ramas De la ayuwistle Pero está bien espinosa Ahorita estamos pelando Los nopales Ya llevamos estos, nos faltan estos Estos elotes ya están asados Estos entre más pronto se cocinen En este caso se asaron Están más ricos porque tienen todavía Todo el juguito y todo el sabor como dulcecito A mí así me gustan los elotes asados Nada más con chile, limón y sal Este chilito es chile de árbol Tostado y triturado Todo está bien picoso Pero está súper bueno Y ahora un elote hervido Nada más con mayonesa y chilito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.